Noticias de Estados Unidos de América Trump felicita a Milley por su histórica victoria. Le darás un vuelco a tu país y harás que Argentina sea grande otra vez. El presidente americano saludó al presidente electo argentino desde su cuenta en Tud Social. Mis patriotas. El titán Donald Trump se tomó unos minutos para saludar y felicitar al presidente electo de Argentina, el libertario Javier Milley por su histórico y contundente triunfo en el país sudamericano ante el peronista Sergio Massa por más de 10 puntos de diferencia. Felicidades a Javier Milley por su gran carrera hacia la presidencia de Argentina. El mundo entero estaba mirando. Estoy muy orgulloso de ti. Le darás la vuelta a tu país y harás que Argentina vuelva a ser grande, escribió Trump en su cuenta de Tud Social. Amigos, uno de los aliados de Trump, el estratega Roger Stone, también felicitó a Milley por su gran victoria electoral con un mensaje escrito en español en X. Y jocó a Milley, es presidente de Argentina. Las fuerzas provienen del cielo y la libertad avanza. Lo mismo sucederá en Estados Unidos en 2024, escribió Stone. Patriotas Milley es un candidato libertario que inició su carrera política hace tres años. Llegó a la presidencia con un discurso antiizquierdista y contra la intervención gubernamental masiva en Argentina. En su programa de gobierno se encuentran propuestas como la reducción de la carga impositiva, la reducción del gasto público mediante la eliminación de ministerios, eliminar medidas intervencionistas como el control de precios y también una de sus medidas más debatidas, la dolarización de la moneda. El triunfo de Milley en un país que en los últimos años había girado notoriamente hacia la izquierda y el progresismo oscuro, es un cambio de paradigmas y un mensaje para la región de que los outsiders están logrando aglomerar el voto popular con un discurso económico y social conservador o más afín a la derecha. Increíble amigos, hasta Elon Musk lo felicitó. El magnate empresario le respondió el posteo de un usuario y acotó que Argentina se prepara para la prosperidad. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos y de todo corazón agradecemos tus comentarios a este tu canal de noticias del momento para ti. Hasta una nueva oportunidad.